Vamos a inmediato esta emisión y es que juristas y ex representantes del Poder Judicial afirman que más que un conflicto lo que existe entre las magistradas Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso es una diferencia de criterios en torno a una investigación contra el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero. Hay quienes consideran Germán debe reconsiderar su instrucción. Conectamos con nuestra periodista Yasmiris Rodríguez quien está en directo nos presenta detalles reacciones al tema delante de Yasmiris. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La solicitud de acceso a unos documentos es lo que mantiene la diferencia entre ambas representantes del Ministerio Público. La negativa de Jenny Berenice Reynoso de acatar la orden de Miriam Germán de entregar una carpeta fiscal al ex funcionario que es investigado por Asociación de Malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos ha generado desacuerdos que han trascendido el Ministerio Público. Pero la postura de la directora de persecución quien pidió a Germán mediante una carta reconsiderar su decisión ha encontrado respaldo en sectores ligados al Poder Judicial que consideran esta lo que busca es proteger la investigación. No deben entenderse como un conflicto más allá de lo que la ley prevé. Es decir, en este caso, el Ministerio Público que investiga un caso cualquiera, si no ha solicitado medidas de cohesión ni anticipo de pruebas, puede disponer el secreto a los fines de evitar entorpecer su investigación. La sociedad civil también muestra su apoyo a Reynoso. Lo que se ha filtrado, a veces se ha querido como filtrar, como que hubo una discusión o un malentendido entre la procuradora y sus subalternos. Y realmente lo que se ha planteado ahí son disposiciones que ya establece la ley 133-11 de la ley orgánica del Ministerio Público. Que esos, en este caso, en la PECA, también tienen la posibilidad de hacer reserva de la investigación, sobre todo cuando la investigación está en curso. Claro, está en curso. Pero desde el gobierno prefieren mantenerse al margen. El gobierno dominicano, el que preside Luis Avilader, tiene un principio normativo, no meterse con la justicia. Miriam Germán deberá responder a Reynoso ratificando su decisión, modificándola o revocándola.